¿Qué es la ecuación diferencial? La idea es que queremos comprobar la dependencia o independencia lineal de estas tres funciones y eso lo vamos a hacer a través del Gronskiano. El Gronskiano es un determinante de estas funciones c1e a la t, c2e a la menos t y c3e a la menos 2t. Y para completar la matriz lo que tenemos que hacer es encontrar las n-1 derivadas de estas funciones. n va a ser la cantidad de funciones que tenemos, en este caso son 3. Entonces si tengo 3 funciones, n vale 3, menos 1 son 2. O sea, necesito encontrar la segunda derivada de cada una de estas funciones. Entonces, sacamos la derivada de esto y pues la constante se queda. ebler a la t, su derivada es e a la t. Y la segunda derivada pues sería exactamente lo mismo. Y ya está. La derivada de este, la constante 2 se queda. Y la derivada de e a la menos t, otra vez es e a la menos t, pero por la derivada de menos t queda menos 1, o sea, un menos aquí afuera. Y la derivada de él, pues sería c2e a la menos t por otro menos 1 y el menos que estaba afuera se vuelve más. La derivada de él quedaría la constante c3e a la menos 2t por la derivada de menos 2t que me da, menos 2. Y la derivada nuevamente de él sería c3e a la menos 2t por el menos 2 que estaba y otro menos 2 que va a generar, entonces queda 4. Y esa es la matriz de 3 por 3 a la cual le tenemos que sacar el determinante. Este determinante lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a considerar a los elementos de arriba como pivotes. Cada uno de los pivotes va a multiplicar a el menor. El menor es, consideramos que elimina su columna, su renglón y el determinante de lo que queda. O sea, este elemento, este, este y este. Entonces será la multiplicación de este por este, menos este por este. Vamos a hacerlo. Sería menos 4, c2, c3, c3, e a la menos t por e a la menos 2t, son cosas iguales, sumamos sus exponentes, me quedaría e a la menos 3t. Y ahora sería estos de acá, ¿no? Pero siempre que hacemos esta multiplicación en un determinante, hay que agregarle un menos. Y como ya tenía un menos, se vuelve más. 2, c2, c3. Y de nuevo, e a la menos 2t por e a la menos t, se suman sus exponentes, e a la menos 3t. Ya está, el primer pivote. Segundo pivote siempre lleva un signo menos. Entonces vamos a poner, menos c2, e a la menos t, que multiplica, cancelo esta columna, cancelo este renglón y me queda este, este, este y este. Y a esos hay que sacarle su determinante. Entonces sería, este por este, 4, c1, c3. Y luego tengo e a la menos 2t por e a la t, se convierte en e a la menos t. Y luego sería, este de acá, por este de acá, pero siempre que vamos así, le metemos un signo menos, con el menos que ya estaba, se vuelve más. 2, c1, c3. Y de nuevo, e a la menos 2t con e a la t, se vuelve e a la menos t. Ya está. Ahora, el segundo pivote, el tercer pivote, es c3e a la menos 2t, que multiplica, cancelo esta columna, cancelo este renglón, sería este por este, menos este por este. c1, c2, de estos dos de aquí, y e a la t por e a la menos t, que da e a la cero, y e a la cero da uno, entonces ya no ponemos a nadie. Va un menos, porque va así, pero con el menos que ya está, entonces se vuelve más. c1, c2. Y de nuevo, e a la menos t por e a la t, se a la cero, y a la cero da uno. Y listo. Voy a hacer la multiplicación de estos elementos de este lado, y luego lo que salga de los tres, lo sumamos, y ese sería el resultado final del determinante. Si vemos aquí, tengo c2, c3, e a la menos 3t, c2, c3, e a la menos 3t, son términos semejantes. Se pueden sumar, o sea, sería menos 4, más 2, nos queda un, menos 2. Y acuérdense que en la suma, los exponentes no cambian, los exponentes cambiaron en todas estas, porque estábamos multiplicando en el determinante. Aquí estoy sumando, y en una suma, los exponentes no cambian. Entonces sería, menos 2, y este resultado ya lo voy a multiplicar por este de afuera. Sería, menos 2c1, c2, c3, y e a la menos 3t por e a la t, queda e a la menos 2t. Y ya está. Este acá abajo también tiene términos comunes, c1, c3, e a la menos t, c1, c3, e a la menos t. Entonces también se puede sumar, y no va a cambiar su exponente en la suma, en la multiplicación, sí. 4 y 2 son 6 por el menos, menos 6, c1, c2, c3, y e a la menos t, por e a la menos t, me queda e a la menos 2t. Y ya está. El último, pues también son términos comunes, y es c1, c2, más c1, c2, pues es 2c1, c2, que multiplicado por el de afuera, c3, e a la menos 2t. Y listo. Estos tres resultados se suman, y ese sería el resultado final del determinante. Tengo menos 2, menos 6, menos 8, más 2, menos 6, c1, c2, c3, e a la menos 2t. Y esto es distinto de cero. Por lo tanto, las funciones que eran soluciones de mi ecuación diferencial son linealmente independientes. Y listo.